Hola soy Jamie y te doy la bienvenida a mi canal Postres Delices, en el video os muestro como decorar esta tarta de aniversario y en la cajita de información os dejo los ingredientes, espero os guste. Gracias por ver el video. 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 Si te ha gustado el video, no te olvides de regalarme un like y dejar un comentario. Gracias por ver el video.